Ché, Julieta, bonita ¿Tenés idea del frío que hace en el balcón? Dale, abrí la puerta, qué joder Y charlamos Guardo el marco de una porcelana En la entrequela Guardo el río de una madrugada En la entrepierna Tengo el tiempo, el sueño y la oración De lo vaquiano Que conoce en tierra, surco y voz De todos lados No se me descuide, mi negra Que el frío marca la piel Ni se me acorace con cremas Pues una caricia es la ley Del alma Ché, Julieta, bonita ¿Tenés idea del frío que hace en el balcón? Dejo el juicio de la telaraña Pa' los techos Y los ritos de la encrucijada Pa' los huesos No he querido más No he querido más que la locura de los ancianos Y la risa larga de los niños Enamorados No se me descuide, mi negra Que el frío marca la piel Ni se me acorace con cremas Pues una caricia es la ley Del alma No se me acorace con cremas